El presidente Nicolás Maduro señaló este miércoles que todos los venezolanos deben sumar esfuerzos para la gran misión abastecimiento. A todos los movimientos sociales, líderes sociales, diputados, diputadas, líderes políticos, no será suficiente el esfuerzo que hagamos para ayudar, para integrarnos en la construcción de las soluciones. Destacó que en el país se debe hacer justicia y que cumplirá cualquier orden que venga desde un tribunal. Cada vez que un tribunal me ordene a mí hacer algo, yo lo voy a hacer. Cuando un tribunal me dice, capture a tal fulano, tal fulano será capturado y se lo entregaré a la cárcel más cercana que tenga Iris Varela. Llámese como se llame. Maduro señaló que la gran misión abastecimiento cubre el 85% de las principales industrias del país. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto. Música 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 Música